el renault duster de tercera generación aparecerá en 2024 y a pesar de todas las innovaciones técnicas el sub seguirá siendo asequible han aparecido los primeros detalles sobre el renault duster 2024 de tercera generación el popular crossover aparecerá en dos años y seguirá presentándose en la unión europea bajo la marca dacia el nuevo duster seguirá siendo uno de los sub más asequibles del mercado sin embargo el modelo espera grandes cambios y se volverá mucho más moderno el gerente de desarrollo del nuevo renault duster julian ferry contó a la edición británica de autocar algunos detalles del dacia renault duster 2024 en particular confirmó los rumores de que el modelo se construirá sobre la moderna plataforma cmf b que también es utilizada por los nuevos logan y sandero así como los renault captur y nissan jk de segunda generación el diseño del modelo se volverá más expresivo como el auto conceptual dacia bigster que se mostró hace un año con abundancia de caras y alas extendidas además el nuevo duster 2024 crecerá en tamaño hasta 4.38 metros de largo 1.84 metros de ancho y 1.67 metros de alto el renault duster 2024 ya circula en render y casi siempre suelen acertar en los diseños metros de distancia. LEMANDAS. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.